Este es un 1208 Chevrolet Impala. Este sedán tiene una transmisión automática de cuatro velocidades y un motor V6. Las características incluyen radio del satélite XM, ruedas de aluminio, sistemas de control de tracción y de estabilidad, un sistema de sonido de primera calidad, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales, aire acondicionado, controles en volante, un espejo retrovisor electrocromático y los asientos con calefacción puede calentar en segundos, manteniendo usted y sus pasajeros cómodo todo el viaje. Contacte nosotros hoy para hacer su prueba de manejo.